No puedo, no puedo, no quiero que te cases por mi culpa, todavía te puedes arrepentir ¿Qué? ¿Cómo crees? Pues sí, es lo mismo que le hizo a la tal Vanessa, ¿no? ¿Pero qué haríamos? Vamos a escaparnos Vámonos, ahorita, vámonos ¿Sí? Sí, ni lo pienses, vámonos Vámonos, salimos por la cocina No, 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 yo no puedo, no puedo hacer eso Porque no, porque yo le di mi palabra a Rogelio Y tú estás libre gracias a eso Además yo firmo un contrato Ningún contrato puede obligarte a casarte con alguien que no quieres Yo no quiero que seas infeliz por mi culpa Olvídalo, Miguel Yo voy a cumplir con mi palabra Ana Paula, no es justo para ti La vida no es justa Pero incluso así vale la pena vivirla Vas a pasar un año con ese tipo Si no lo hiciera, tú volverías a la cárcel Además estoy empezando a conocer a Rogelio Montero Y si a Vanessa no la perdonó Y estuvo años esperando para vengarse de ella ¿Qué nos haría a nosotros si yo no me caso con él ahora? Repítame Es la enfermera de don Rogelio Mamá Ahí está Miguel Ay, el chavo que me había gustado desde la otra vez Está guapísimo Pero a poco es pariente de Paula Ay, de haberlo sabido te hubiera dejado tratarlo desde antes Le hago entrega de mi hermana Y espero de verdad Señor Montero Que la haga feliz Este año Y todos Que la haga feliz Estamos aquí reunidos para celebrar el matrimonio de Ana Paula Carmona Flores y Don Rogelio Montero Báez. Estamos aquí reunidos para celebrar el matrimonio de Ana Paula Carmona Flores y Don Rogelio Montero Báez. ¿Aceptas por esposa a Ana Paula Carmona Flores? Sí, acepto. Ana Paula Carmona Flores, ¿estás aquí por voluntad propia? Sí. ¿Y es tu deseo unirte en matrimonio con Don Rogelio Montero Báez? ¿Aceptas casarte con Don Rogelio Montero Báez? Sí, acepto. Por solo un año. Muy bien, pues solo falta firmarlo para que sea más que oficial. ¡Y cuidan los novios! ¡Venidas! ¿Por qué está llorando Ana Paula? Es de emoción. El momento más importante de una mujer es cuando se casa. Bueno, pues, ahora nosotros intercambiaremos estas argollas como símbolo de nuestro amor. Cuida, ¿me permites? El poder que el Estado me confiere, yo los declaro marido y mujer. ¡Aplausos! 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 ¡Buenas! Corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te vuelvan Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad no me da igual